Yo puedo y alcanzo a verlos a todos y a todas. Exacto. Incluso quiero decir que los que están allá atrás... Exacto. A todos y a todas. También quiero que sepan que hace dos o tres canciones atrás que vengo prestando especial atención a lo que va pasando un poco en los rostros de todos ustedes, ¿verdad? Y tengo que decir que... Mamita. Pasa del todo. Lo bueno, la buena noticia es que, en órdenes generales, la expresión que puedo advertir en las caras me da pensar, o mejor dicho, me da sentir que podemos estar de acuerdo si digo que esta noche está a punto caramelo. Si me permiten la expresión y la opinión, no creo equivocarme y les voy a decir más. Opino también que jamás, jamás, hay que dejar pasar la noche a punto caramelo. Exacto. Exacto. A eso me refiero. Entonces, me parece que deberíamos de ser inteligentes, aprovechar este clima, este regalo que estamos recibiendo. Ese momento pertinente e indicado, vamos a empezar a mover las cachas, te digo. A empezar a mover las cachas, mirá. Fácil, vamos a empezar. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!